¿Qué es la semilla? Que nunca, compañeras. Me emociona muchísimo porque nosotras elegimos no ser una comisión de nada, no ser una secretaría de nada, elegimos llamarnos mujeres sindicalistas porque allá donde hay una delegada o allá donde hay una secretaria de comisión directiva o allá donde hay una secretaria general, esa compañera no va a estar sola, nos va a tener a todas nosotras, vamos a estar acompañándolas, solamente hace falta ser una trabajadora que se organizó, que se afilió, que comprendió que la clave de nuestra clase trabajadora es a través de una organización sindical lo que se necesita para ser parte de este enorme colectivo, compañeras. Por eso hoy acá hay más de 100 organizaciones sindicales, porque interpretamos las ganas que tenían tantas compañeras de salir adelante a pelear, no solamente los derechos laborales en nuestros convenios colectivos de trabajo, no solamente los derechos laborales de condiciones laborales y de condiciones salariales en nuestras paritarias, no solamente alguna ley, sino que también esas compañeras pelean en la defensa de nuestras organizaciones para ser las mejores y para que nosotras no nos encasillen en ningún cargo, porque nosotras tenemos la capacidad de conducir también las organizaciones sindicales, compañeras. Y que se sepa, compañeras, que cuando una mujer crece, ningún hombre retrocede, sino que avanza la organización. Y eso es lo que nosotras queremos, que no exista a la fecha paridad en nuestras organizaciones sindicales, no es responsabilidad de tal o cual dirigente sindical, no es responsabilidad del modelo sindical argentino, que es el que defendemos nosotras porque es el más efectivo para garantizar los derechos y lo demostró la República Argentina, compañeras. Por eso queremos que las compañeras de la salud, las compañeras enfermeras, que hay compañeras de sanidad acá presentes, tengan el mejor salario que merece un país para cuidar la salud de sus compatriotas. Por eso no queremos techo a las paritarias, claramente. Esa es la mejor forma de eliminar la brecha salarial, no poner techo a la paritaria docente, no poner techo a ninguna paritaria. La hipocresía de un gobierno y de grupos que operan en nuestra región latinoamericana muchas veces utilizando nuestras banderas, nosotras tenemos que saber y tener la inteligencia y la sabiduría que tenemos las mujeres, de correr ese velo, de desenmascarar esa trampa y decir que efectivamente en un gobierno que destruye la industria nacional, en un gobierno que tiene una política de despido en la administración pública, en un gobierno que lo único que ha hecho es perseguir en base a un sistema de guerra jurídica a los opositores y a nuestras dirigentes y dirigentas sindicales, en ese gobierno no va a haber feminismo posible. El feminismo se va a hacer con justicia social o no se va a hacer, compañeras. Se va a hacer con justicia social o no se va a hacer. Por eso lo que dijeron mis hermanas que están acá es que también nosotras vamos a cumplir y no le vamos a esquivar a una misión que es trabajar, trabajar y trabajar para volver a tener un gobierno que responda al interés de los trabajadores y trabajadoras argentinas. Vamos a trabajar para eso. Hay una necesidad de proteger a nuestros gremios, chicas. Hay una necesidad. En el centro del ataque de estas políticas está el trabajo. Para nosotras el trabajo es el principal factor que mueve y que debe mover la riqueza de un país. Si en el centro está el trabajo, rodeando y protegiendo ese trabajo estamos las organizaciones sindicales, está el orden público laboral que son nuestros derechos, están los juzgados del trabajo, que acá hay compañeras también del fuero laboral nacional creado por Juan Domingo Perón en el año 1947. Un fuerte aplauso. Esa protección al trabajo es lo que quirúrgicamente estos poderes económicos intentan desarmar y desarticular. A nosotros nos tocó estar en las organizaciones sindicales. Rol estratégico en los momentos que corren. Nos tocó estar en las organizaciones sindicales. ¿Cuál es una de las formas de ataque del gobierno a las organizaciones sindicales? Del gobierno, de los medios de comunicación y de parte del Poder Judicial. Una de las formas de ataque es el desprestigio. Tildar que ser sindicalista es todo malo, todo feo, todo sucio, todo corrupto. Nosotras tenemos entonces una tarea en el marco del sindicalismo, que es que recupere prestigio, que es que recupere legitimidad. Y que con ese prestigio y con esa legitimidad se va a fortalecer una organización sindical. No puede haber una trabajadora, menos una trabajadora que se diga feminista, que no esté afiliada a un sindicato. Esa es nuestra misión, compañeras. Esa es nuestra misión. Y vamos a ir también por nuestra ley de equidad y de igualdad laboral. Vamos a ir también por esa ley. Las mujeres sindicalistas tenemos un proyecto. Hemos logrado que lo firme absolutamente toda la oposición, no solamente nuestro Frente para la Victoria. Avanzamos en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados. Es un proyecto no solamente para ampliar las licencias. Es un proyecto no solamente que pretende sanciones a las patronales que nos discriminan. Es un proyecto que regula, por ejemplo, la licencia por la interrupción voluntaria del embarazo. Es un proyecto que establece la licencia por violencia de género, compañeras. ¿De qué manera vamos a ser iguales las mujeres si no tenemos trabajo? ¿Y de qué manera vamos a ser iguales las mujeres si cuando entramos al trabajo solamente estamos en la base y no podemos ser jefas, ni gerentas, ni crecer en la escala jerárquica del mundo laboral? ¿De qué manera vamos a ser libres las mujeres? ¿De qué manera vamos a dejar de sufrir violencias si no tenemos la independencia económica? Porque creo que el feminismo no se tiene que olvidar de esta premisa. Ojalá a nosotras, las sindicalistas, nos acompañe todo el feminismo en esta lucha. Porque es la lucha de todas. Porque no hay una mujer que no trabaje, compañeras. No hay una mujer que no trabaje. Puede ser que no se le reconozca su trabajo. Puede ser que no se lo remunere a su trabajo. Pero el trabajo existe. Y hoy el mundo que nos ofrece un nuevo paradigma, el paradigma de la tecnociencia, de la robótica, de la nanotecnología, y que ha expulsado y expulsado y sigue expulsando a hombres y mujeres del mundo del trabajo, ahí la economía popular, que fue una salida argentina, como no podía ser de otra manera. Acá se sindicaliza todo, ¿viste? Por las dudas armamos el sindicato. Ese mundo que nos expulsa, que expulsa a nuestros hermanos y hermanas, también necesita de nosotras. El feminismo, dicen ahora, dicen que es un fenómeno mundial, ¿no? Y yo digo, este fenómeno mundial que convive en este mundo, que nos expulsa continuamente del trabajo y que las principales víctimas somos nosotras de esa expulsión, entonces va a necesitar que nosotras seamos las constructoras de esos nuevos valores para que se entienda que lo principal en este paradigma de lo que viene no es la técnica o el robot o la tecnología. Lo principal sigue siendo el ser humano, compañeras. No puede ser que lo principal en el mundo de las nuevas tecnologías y de las comunicaciones sea la desaparición de la solidaridad, la desaparición de tomarnos de la mano, la desaparición del amor. Me reniego totalmente a pensar que ese va a ser el destino de, por ejemplo, mi hijo que tiene cuatro años. Me reniego totalmente a pensar y creo que si nosotras somos futuro, y que somos futuro, como dijimos que íbamos a ser esa semilla que plantamos, iba a ser futuro. Nosotras entonces también tenemos una misión acá, una misión en nuestra región y una misión en el mundo, que es colocar al hombre, a la mujer, a nuestras compañeras trans, travestis, en el centro de la escena de todos los cambios que se necesiten, compañeras. Recuperemos la humanidad. Contra ellos, nosotras más humanas. Cada vez más humanas. Y obviamente que hay que empezar por casa. Hay que empezar por casa. A mí me gusta la palabra sororidad, que obviamente la aprendí hace dos o tres años. Dos, creo. Ya la practicaba, pero no sabía, no la había conceptualizado, como capaz muchas de ustedes. Y esa sororidad no se hace, como me dijo hoy una compañera de Córdoba, de Secaspi, creo que era, selectivamente. No se hace selectivamente. Esa sororidad que es considerar a la que tengo al lado como mi hermana, a la que tengo que ayudar, cuidar, comprender, y elegir también, elegir también, se hace con toda compañera, se hace entre nosotras. No se hace selectivamente, ni en la teoría, ni en los papeles. Tiene que ser una práctica. Tenemos que incorporarla a nuestra vida. A mí me criticaron mucho porque se hizo un acto en Luján, en la Basílica de Luján, y se ríen las compañeras. Y yo leí una oración, que se llama Oración a la Patria, y que es hermosa, y leí una oración en un altar. Por suerte me bancaron mis compañeros y compañeras del Movimiento Obrero. Pero ese día, ese día, ese día, mi organización sindical fue, concurrió, a Luján, con muchas compañeras del Frente Diana Zacayán, que están acá presentes, y le pido un fuerte aplauso para ellas. Y ellas, una de ellas, que se llama Marcela, Marcela Tobaldi, que es una compañera que quiero mucho, ella llevó a la Virgen, por ejemplo. Ella llevó a la Virgen. La Virgen fue una de las compañeras que llevó a la Virgen, a ese acto que hicimos. Y cuando terminó todo, yo fui a saludar a mis compañeras, y bueno, me abracé con las compañeras del Frente Diana Zacayán, y las compañeras que me dijeron algo, que fue, esto nos da esperanza. ¿No? Y yo pensé, compañeras que tienen una expectativa de vida de 35 años, que seguramente fueron expulsadas de su familia, de su barrio, de su casa, de su ciudad, capaz que tuvieron que emigrar, condenadas a la prostitución, esas compañeras sintieron esperanza. Entonces, ¿qué me importa lo que digan los demás? A concentrarnos, compañeras, a concentrarnos, a mirar dónde está nuestro objetivo estratégico, que es la protección del trabajo, a mirar dónde están nuestros principales valores, que es la solidaridad, la hermandad, el amor, y a unirnos, y a unirnos. Primero, entre nosotras, con la que más cerca tengamos, no existe la unidad, con, no sé, con entes, con lejana, la unidad con la compañera más cercana, con la que tenemos al lado, con nuestra madre, con nuestras familias. No dejemos que rompan los vínculos sociales, que es lo que hace el neoliberalismo, que nos hace pelear al que trabaja al lado mío, a la que trabaja al lado mío. Y eso nos llevó a una confusión, una confusión tan terrible, que ojalá la dirigencia entera popular estuviera pensando en lo terrible que es que un trabajador vote a Mauricio Macri. Ojalá sepamos lo terrible que es eso para nuestra clase. Y trabajemos para revertir eso. A mí no me cabe la menor duda que somos las mujeres las que vamos a poder revertir eso. No me cabe la menor duda, compañeras. Ya se dijo por qué elegimos Huerta Grande. Se dijo por qué elegimos Huerta Grande. Porque somos lo nuevo las mujeres sindicalistas. Sobre la historia de esas mujeres que lucharon, de muchas de las que están acá, que lucharon, sobre esa historia nos paramos nosotras. Sobre esa historia nos paramos nosotras, pero también tenemos una identidad que no pensamos claudicar, que es la de un sindicalismo de liberación, que es la de un sindicalismo que piensa en proyectos de país, que es la de un sindicalismo que reivindicó también el papá de la compañera que está presente, Agustín Tosco. ¿Dónde está la compañera? Vení, compañera, vení. Ese es el sindicalismo que reivindicamos nosotras. porque no hay posibilidad de que se realice una mujer trabajadora en un país que va para atrás, en un país que destruye el trabajo. No hay posibilidad de eso. Gracias por existir, compañeras. Volvamos a nuestras provincias, que sé que hay compañeras de las 24 provincias del país. Contra todo pronóstico, como siempre, contra todo pronóstico, no saben la gente que me dijo que no iba a venir nadie a Huerta Grande, porque quedaba lejos y de repente hay una compañera de Tierra del Fuego, hay una compañera de Madrina, hay una compañera de Salta, hay una compañera de Catamarca, de Misiones, de Buenos Aires, de Jujuy, de Mendoza, de San Juan, de todo el país. Entonces, nosotras que rompemos los pronósticos, contra todo pronóstico que rompemos una vez más las mujeres, nos volvimos a unificar, volvamos a esas provincias, a armar, a construir, a romper la brecha, a unificar al movimiento obrero, que si no se hace desde arriba, que lo hagamos desde abajo, compañeras. Que lo hagamos desde abajo. ¡Aplausos! Unidad de las trabajadoras y al que no le gusta que se joda, que se joda, unidad de las trabajadoras y al que no le gusta que se joda, que se joda, unidad. Porque hubo mujeres como nuestros dos estandartes, y una la tenemos, Eva y Cristina, por esas mujeres que demostraron ser enormes, por todas las que fueron enormes y el patriarcado las tapó en la historia, por todas ustedes que son enormes y que no vamos a dejar nunca más que nadie las tape, por ustedes, por nosotras y por las que vendrán, compañeras, fuerza, adelante y a seguir construyendo sindicalismo feminista. Muchas gracias, compañeras. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.